Este es mi pueblo, Paipote, más atrás está la fundición Paipote. Por ahí pasó el agua y cubrió, abarcó todas las casas que están hacia allá. La gente de aquí se fue por el miedo de morir, porque el agua era de verdad a miedo, porque era mucha cantidad de agua. Así recuerda Nicolás Frellana a sus 11 años, el temporal de lluvias que el pasado 25 de marzo de 2015 provocó 17 aluviones simultáneos, arrasó poblados y caminos en el desierto de Atacama, una tragedia que dejó 28 desaparecidos, 59 muertos y cerca de 30.000 damnificados. Pero Nicolás ya no piensa en aquellos días difíciles, su presente está lleno de vitalidad y sueños. El año que viene postulará al Colegio Salesiano y si las cosas salen bien, de ahí a la universidad. Además ahora está entusiasmado con el equipo de fútbol que ha formado con sus amigos. Después del aluvión regresó Fútbol Más a nuestra cancha, porque la verdad sin Fútbol Más era súper aburrido, las tardes eran súper aburridas. Y cuando llegó fue una manera de entretenernos a todos, a todos los niños que ustedes están viendo. Se trata de un proyecto de UNICEF y la organización no gubernamental Fútbol Más para afrontar las consecuencias postraumáticas provocadas por el desastre natural, que trabaja con 200 chicos de las provincias de Copiapó, Tierra Amarilla y Chañaral. Todos los días después de estudiar, Nico y sus compañeros asisten a un centro polideportivo de la población Estación, donde sueñan con emular las hazañas de Alexis Sánchez o Claudio Bravo. Fútbol Más es como algo, sirve para apartarse de eso, para darle más al deporte, en vez de a las drogas y a todo lo malo. Esto es algo bueno, le sirve mucho a la gente, a los niños, la gente para las ligas, coopera, ayuda. Es una manera de unir familias, de unir gente, de unir comunas. Así como Nicolás, otros chicos han cambiado la perspectiva de su futuro, gracias a UNICEF que con sus programas no solo contribuye a que superen paulatinamente la catástrofe que provocó el inesperado temporal de lluvias del 2015, sino que a través del deporte pueden alejarse de los peligros que acechan a la infancia y la juventud en cualquier barrio vulnerable. Gracias por ver el video.